Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega y Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupé y Alto, y los Mejías en Vega y Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba.